Un año más la batalla por el trono futbolístico ha estado muy reñida entre Pro Evolution Soccer y FIFA. En esta ocasión nos encontramos con dos videojuegos deportivos sobresalientes que además han optimizado muchos de sus apartados. Para compararlos hablaremos de temas como jugabilidad, modos de juego, licencias y gráficos y sonidos. En PES 2019 tendremos a nuestro experto Saúl González y yo, Alfonso Arribas, estaré con FIFA 19. Lo primero y más importante es hablar sobre la jugabilidad. La verdad es que en este apartado FIFA 19 incorpora muchas novedades. Para mí la más destacable es la reducción en el ritmo de los partidos. Encontramos un fútbol más pausado que nos permite pensar con más claridad, tener un fútbol de toque más claro y además una elaboración mayor de cara a portería. Estamos hablando de un estilo de juego más realista que al final le sienta muy bien. Aunque eso sí, no hemos perdido la esencia de lo que es FIFA con ese fútbol vertical y rápido, pero como digo, con un ritmo un poquito más lento que le ha sentado muy bien. Otro apartado en el que destaca son las nuevas animaciones. Unas nuevas animaciones que se aplican tanto en los controles, como en los pases, como en los disparos, que este año se han complicado y además incorpora una nueva mecánica que le ha sentado muy bien, que es la finalización exacta. Esta nos permite ajustar los disparos con una doble pulsación y aunque está pensada para jugadores profesionales, la verdad es que le sienta muy bien, aunque es cierto que junto a las voleas deberían equilibrarlas porque son muy efectivas. Otro de los grandes ajustes es la inteligencia artificial. Nos encontramos con unas tácticas que son capaces de adaptarse mejor al estilo de juego de cada equipo. Podemos modificar multitud de parámetros y la verdad es que ya sea ofensiva o defensivamente hay un reflejo más fiel, sobre todo en las guías más complejas, donde encontramos ese fútbol más exigente que hacía falta para cuando jugamos contra la CPU. En definitiva, yo creo que nos encontramos ante un FIFA que ha pulido su jugabilidad, que ha mejorado sus físicas, sus nuevas animaciones, con un fútbol más pausado y por lo tanto yo creo que estamos ante la entrega más sólida a nivel jugable. Querido Alfonso, te pongas como te pongas, PES 2019 este año es el mejor juego de fútbol que va a salir al mercado. ¿Y por qué es el mejor? Porque tiene la mejor jugabilidad. ¿Qué va a importar en un juego de fútbol más que la jugabilidad, que lo que sentimos en el verde, en el césped, en el terreno de juego, esos pases perfectos, esos disparos, esa física del balón? Esta física del balón, y me vas a perdonar que me repita Alfonso, es única. No hemos visto nada igual hasta ahora. Cómo reacciona el esférico ante los pases, los tiros, dependiendo de su potencia, cómo cambia su rotación, cómo reacciona la pelota rebotando tanto en jugadores como en los postes e incluso cómo se comporta la pelota dependiendo del tipo de césped o de si está húmedo, de si ha llovido, es una pasada. Y como todo el mundo sabe, como dicen los mejores jugadores y entrenadores del fútbol, el fútbol es la pelotita. Y de esa depende de todo el fútbol. Pero no sólo la pelota. Este año PES 2019 tiene una naturalidad asombrosa en las reacciones de sus jugadores, cómo se mueven, cómo reaccionan cuando les llega un pase, cómo se giran, las animaciones que son muy pero que muy fluidas. La verdad es que no sé qué ha hecho Konami este año, pero ver a los jugadores en movimiento es una auténtica delicia. Además, jugar bien, mimar la pelota y hacer un juego de equipo es muy importante en PES. No quiero andar corriendo con un jugador, regateando a cinco, chutando y marcando gol. Quiero algo realista que es lo que PES me ofrece, que me invita a elaborar el juego, que me invita a jugar fútbol real, fútbol de verdad para poder hacer un gol. Además, otra cosa que me gusta mucho de la jugabilidad es cómo influye la táctica que escojamos para cada equipo, las órdenes que podemos darle a los jugadores para abusar de los ataques por el centro o por las bandas, para abrir el campo, para utilizar el tiquetaka, para hacer una presión que hostiga a nuestro rival. La jugabilidad de PES en todos sus sentidos, desde lo táctico hasta la pelota, es increíble y por eso Alfonso es el mejor juego de fútbol de este año. Bueno, Saúl, ya sabes que eso depende un poco de cada jugador, pero un apartado en el que históricamente ha destacado FIFA y lo vuelve a hacer es en los modos de juego. La principal novedad es la incorporación de la UEFA Champions League, Europa League y Supercopa de Europa, licencias oficiales y exclusivas de FIFA, que la verdad es que se les saca mucho provecho con un modo individual, con partidos rápidos, están muy bien. Dentro de estos partidos rápidos también encontramos nuevas opciones de juego con reglas alteradas para jugar con amigos, que es muy muy divertido la verdad y se agradece, no deja de ser una de las opciones que normalmente más utilizamos. También el camino llega con una nueva historia, con esa parte narrativa de FIFA que ha madurado, que ahora nos ofrece tres personajes diferentes y la verdad es que es un añadido que nos gusta mucho. Ultimate Team también está presente, con ese Division Rivals, la gran novedad, tenemos Food Champions, tenemos Squad Battles, en fin, multitud de opciones y no me quiero olvidar tampoco de carrera y de clubes pro y de temporadas, en fin, muchísimos modos de juego dentro de FIFA 19 para todo tipo de gustos. A estas alturas seguro que muchos ya conocéis los modos de PES 2019, o sea que simplemente me voy a centrar en uno, My Club, un modo de juego justo que nos permite tener un equipo lleno de estrellas sin necesidad de tener que gastarnos pasta en ello. Yo sé que hay gente que está acostumbrada a tener que dejarse mucho dinero en sobrecitos para poder tener un conjunto con alguna gran estrella. Esto no es así en My Club, que nos permite tener grandes jugadores, disputar partidos online, partidos contra CPU, mejorar nuestro equipo poco a poco, mejorar nuestros ordenadores hasta tener un equipo de ensueño con el que disfrutar de partidos increíbles. Además, el online este año va bastante fino, sobre todo si escogemos las categorías 4 y 5 a la hora de filtrar la conexión y no vamos a tener ningún problema disputando nuestros partidos contra otros jugadores de todo el mundo. Que viva el PIPK Online, que viva My Club. Históricamente FIFA ha destacado por tener una gran cantidad de licencias y este año sucede lo mismo, no solo por la incorporación de la UEFA Champions League, Europa League y Supercopa de Europa, sino porque hay una gran cantidad de ligas, todas ellas con equipos, salvo casos muy puntuales, perfectamente licenciados, con nombres, jugadores y equipaciones reales. Aquí encontramos la Liga Española con la Primera y la Segunda División, que también es muy importante, la Liga Argentina, la Liga Alemana, la Liga Francesa, la Japonesa o incluso la China, si queremos. Además, hay una gran cantidad de selecciones y, como digo, todo ello de manera automática, sin tener que cargar ningún tipo de archivo. Otra de las grandes novedades, que me ha gustado mucho, es la incorporación de todos los estadios de la Primera División Española, salvo los recién ascendidos y el Camp Nou, que pertenecen a PES, pero están muy bien recreados y la verdad es que me aparece un añadido muy interesante para aumentar, yo creo, uno de los apartados más destacables de este FIFA, que son las licencias. Bueno, en el tema de las licencias, Alfonso, no voy a negarte que no tener licencias de las ligas más importantes como la española o la inglesa es un contratiempo, estaría ciego si lo negara. De todas formas, gracias a los Option Files, podemos arreglarlo en 5 minutitos si tenemos PlayStation 4 y PC. En el caso de Xbox One, como ya sabes, pues por desgracia, los usuarios de la consola de Microsoft no pueden hacerlo porque no se sabe muy bien por qué, Microsoft no debe de aceptar los Option Files, estos parches, y yo creo que Konami y Microsoft deberían de ponerse las pilas ya en esto. Pero bueno, al final las licencias no marcan un juego, en la época dorada de PES, PES tenía muy pocas licencias y para los jugadores latinoamericanos hay un montón de equipos licenciados. O sea que, pudiendo arreglar en 5 minutos las licencias, yo creo que PES 2019 sigue siendo un juegazo. El último apartado que queremos comparar son los gráficos y el sonido. Un año más, FIFA incorpora una banda sonora excepcional por la cantidad y calidad de sus temas. Además, tenemos a los habituales Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz en la cabina de comentaristas con nuevas líneas de diálogo y además perfectamente actualizadas para las competiciones europeas. En este sentido también debemos hablar de la genial ambientación sonora de todos los estadios, destacando sobre todo la Champions League, que tiene un ambiente muy especial. A nivel visual encontramos actualizaciones en las caras, animaciones y parecidos físicos de los jugadores, algo que realmente se echaba de menos, aunque seguimos percibiendo demasiados jugadores genéricos en este apartado. Por último, quiero destacar las mejoras evidentes que se han producido en la iluminación de los estadios, un apartado que el año pasado no destacó precisamente por su calidad, pero que en esta ocasión están muy bien recreadas y demuestra que Electronic Arts ha sacado todo el partido al motor Frostbite. Llegamos al último punto, a la música, a los gráficos. La música de PES es bastante berriada, tiene un equilibrio de temas bastante pegadizos, que suman muy bien al conjunto general del juego. Es cierto que los comentarios de Julio Maldonado, Maldini y su eterno compañero de aventuras deberían de mejorar un poco, pero en general el envoltorio sonoro está bastante bien. En cuanto a gráficos, encontramos un salto sideral con respecto a PES 2018. Tenemos unos estadios bien ambientados, una iluminación muy pero que muy realista, un césped que luce bastante natural. En general, yo estoy muy contento con el nivel gráfico y sonoro de PES 2019 y desde luego, para mí, sigue siendo un gran juego en este apartado. ¡Gracias!